¿Por qué estoy aquí y la pudimos reparar nuestra bandera puertorriqueña? Porque este es un lugar especial para mí. Le quitamos el triángulo a nuestra bandera porque mi hija que es estudiante de arte me dijo papi, vamos a quitarle el triángulo a la bandera para que la mente de cada quien vea lo que pueda. Yo dije, la mente de cada quien. Con 14 años, yo lo ubiqué aquí porque aquel pico que está allá atrás, los que están de ahí para arriba no lo van a ver. Aquel pico que está allá atrás es el tercer pico más alto de todo Puerto Rico, el pico rodadero. Y está en Yauco y nosotros los yaucanos somos bien orgullosos de nuestro pico rodadero. Yo lo ubiqué aquí, cuidadito, por aquí denme una oportunidad. Porque yo quiero que cuando usted tome la foto a través de nuestra bandera salga el tercer pico más alto de todo Puerto Rico. Mire, mi hija tenía razón en cuanto a lo que la mente le pudiera dejar ver. Una señora me escribió, le quitaste lo más lindo a la bandera, el azul. Y yo vine, mire, me ñangoté. Un día que estaba bien bonito le tiré una foto y le dije, señora, ahí está su azul con el cielo azul. Y me dijo, ese no es el azul. Así que mi hija tenía razón, la mente de esa persona lo vio únicamente político. Cuando simplemente a través de nuestra bandera, incluso mire, si usted toma la foto así, coge el jodadero, ¿verdad? Pero si mira el teléfono un poquito sale la letrina en la parte de atrás. Hasta la letrina puede salir. Así que adelante, para que tome su foto. Y según tome su foto, nos vamos para aquel techo plástico que ahí es nuestra última estación y nos vamos para allá arriba, ¿está bien? Nos vemos allí en el techo plástico. Tome su foto, adelante. Tome su foto, adelante.